tal mamá cómo estás querida vamos a hablar un poco de qué quería hablar que como anda tu marido anda bien cómo era el nombre de tu marido como era el nombre de tu marido parece grande mena no era vio chris y su apellido salina y te que te acorda bueno decime un poco vamos a simbol la letanía la letanía de los en el rezo que suele decir esposa muy querida del señor que encerrada en la cárcel del purgatorio sufrir innecibles penas padeciendo de la presencia de dios hasta que os purifique como el oro en el crisol de las religias que os dejaron la culpa después con cuántas razones de aquellas horas seriana que jamás a vuestros amigos pidiendo misericordia yo me compadezco de vuestro dolor y quisiera tener caudal suficiente para satisfacer deudas tan crecidas y aunque más pobre que vosotras mismas os ofrezco y aplico cuántas indulgencias pudiera ganar en este día en este día en este día y cuántas obras les supe de rogación quisieres durante este novenario muy bien medio largo y te acordás todo la letanía dentro del rosario entra esta letanía bien medio bien medio bien m